¡Suscríbete al canal! 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 que suelen haber en casi todos los movimientos artísticos, en la historia misma, de diferentes rubros, pero en este caso particular en la música, en el arte, hubo esta ruptura que estoy mencionando, que es romper con los moldes de la música de los setentas que venía justamente imperando en aquella década, que eran estos discos de una música muy compleja, filoclásica, rock progresivo, muy interesante, muy difícil de tocar, que había que tener un gran rigor académico para afrontar esto, había que componer de manera muy compleja, y eso tenía una cosa muy interesante, bueno, en los ochenta por alguna razón esto se quiebra, hay una ruptura, y se vuelven a los patrones y a los cánones de la música de los cincuentas y de los sesentas, la canción de dos minutos, tres minutos, dos minutos y medio, un minuto y medio, con diferentes matices, obviamente, y viene lo que yo encuentro lo más interesante y es lo que un poco contestaría vuestra pregunta, que es, en esta ruptura hay un resurgimiento o un inicio de la simpleza musical, el despojo, el decir, bueno, no, no, ahora no tenemos que tocar así, o sea, el que quiera que siga tocando complejo y que toque jazz o rock progresivo, pero ahora existe otra voz, que es un rock severo y despojado, que es el punk rock, eso a mí me, o la New Wave, si se quiere en su formato, o la nueva ola, que puede ser lo mismo, más pop, si se. Eso a mí, insisto, en la edad adecuada que tuve en su momento, y eso fue, ahí sí contesto de lleno y de plano tu pregunta, eso fue la fuerza motriz que a mí me motivó a ser músico, estar en los ochenta y decir, esto me gusta, esta nueva tendencia, esta nueva estética, esto que antes lo escuché, que era Crimson o Floyd, es buenísimo, pero bueno, ahora hay otra cosa, y eso me subyugó, su poder, el punk rock, su poder severo, despojado, y enseguida vino ahí el ska, porque el ska era un, el neo ska, el ska venía, sabemos que venía de los cincuenta, de Jamaica, pero ese neo ska inglés de los ochenta, voló mi cabeza, literalmente. Ok, ¿recuerdas qué banda, a lo mejor alguna canción favorita de ese ska, de ese ska ochentero, que era, no sé, muy Madness, muy Despechas? Bueno, yo estaba obsesionado con, era un gran fanático de Madness, después consumía obviamente todo el Two Tones, todo, eso, eso claramente me llevó, junto a mis amigos a, a realizar, a fundar, la banda, los Cadillacs, este, recordemos que, recordemos que, los Cadillacs, ya estábamos tocando ska en el ochenta y cuatro, en el ochenta y cinco grabamos, está registrado esto que digo yo, el primer disco es, es, lo grabamos en el ochenta y cinco, perdón, ochenta y seis sale el disco, se grabó a fines del ochenta y cinco, en el ochenta y seis sale el disco, eh, digamos, de escala latinoamericano, eh, yo sé, y me consta, y no quiero, no quiero estar en esa, en esa carrera, de, eh, ojo, que nosotros fuimos los primeros de la nueva camada, no quiero estar en eso, pero, digamos, hay un registro de que el, el disco, yo te avisé, no, perdón, en bares y fondas, es fundacional en cuanto a, a este neo-ska, ¿no?, de, de, eh, tengo muchos amigos que, de Venezuela, de México, ustedes saben que, estoy casado con una mexicana, el amor que tengo con México es enorme, mis hijos son mexicanos argentinos, argentino-mexicanos, no obstante, bueno, con amigos del ska, ¿no?, de mexicanos de aquellas épocas, me dicen, sí, nosotros también tocábamos como ustedes, en la, a lo cual yo digo, sí, sí, entendí, pero el disco de Los Cadillacs está fechado en una época que sale, ¿no?, que da inicio, insisto, eh, tampoco me quiero arrogar, eh, fuimos y somos los primeros, pero en cierto modo, sí, somos, lo fuimos, y está buenísimo, eh, por otro lado, no me interesa quedarme con esa, con ese valor egoísta, es hermoso que todo esto se haya dispersado por todo el continente, o que otras bandas, eh, por su lado, hayan hecho caminos similares, posteriormente. Claro, claro, pero, pero hubo bandas que picaron piedra, ¿no?, por así decirlo, que, que picaron piedra en el movimiento, porque, eh, por decir en México, pues, pues de repente era mal visto, ¿no?, veníamos con, con ese punto en el cual, de repente era mal visto el ska y todo este punto, eso, eh, los masivos y eso, pero hubo gente que picó piedra y parte fundamental de eso fueron los fóbulos Cadillacs, ¿no?, en Argentina, que fueron abriendo, este, hacia este, hacia este género, ¿no? Sí, sí, tal cual, eh, lo que, lo que, lo que, esta, esta interesante metáfora que vos, este, mencionás, que es picar piedras, siempre cuando hay una ruptura, eso ocurre, nosotros éramos muy resistidos también, fuimos muy resistidos en los inicios, hablo por todo esto que mencioné antes, ¿no?, este concepto de la música tan, tan bien tocada, tan compleja, y de golpe vienen unos, unos locos a, a hacer chingui chingui, como nos decían, o sea, ustedes hacen chingui chingui, ¿no?, como subestimar, y, 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 es dialéctica, ¿viste?, yo leo mucho y después entiendo, digo, uno tiene razón, el otro no, eh, a nosotros nos divertía mucho y nos hacía muy fuertes ser resistidos, nosotros leíamos las, las, las críticas de los conciertos que en esa época aparecían en, en una revista de rock especializada y nos, nos mataban, y a nosotros nos parecía que estaba muy bien que nos maten, nos hacía bien, nos, nos divertíamos por eso, no nos importaba, y no solo no nos importaba, nos hacía muy bien, porque creíamos que esa gente no estaba lista para entendernos, ¿no?, ¿cierto?, por otro lado defendían una música, no es una música contra otra, ojo, eh, no es, pero a veces inevitablemente se anteponen invariablemente conceptos, es como, mirá, hace poco leía un gran crítico de música que se llama Simon Reynolds, que tiene un libro muy interesante que se llama post-punk, eh, y él es un gran escritor, no solo habla del post-punk, sino que cómo habla, es un gran escritor que tiene un nivel casi, te diría, de ensayista filosófico, y él hablaba de que, en esto, esto que yo te hablé antes, de esta nueva, este nuevo concepto de la música de los 80, él habla de, empezó a imperar en el arte un concepto de la ineptitud, la ineptitud como forma de arte, claro, el que no lo entiende no lo va a entender nunca, a mí eso nos encantó, a Johnny Rotten mucho antes le encantó, e hizo Sex Pistols y después hizo Public Image, el ETD, y él decía, cuando yo canto lo que menos me interesa es afinar, y muchos podríamos decir, qué bueno que es eso, pero qué pasa, está el que no lo entiende, está el que dice, no, cómo no vas a afinar, hay un mandante lírico, pasa ocho horas del día, o dieciséis horas del día, estudiando, un pianista clásico pasa, cómo no vas a afinar, eso es una aberración, es una herejía, bueno, por eso Simon Reynolds decía esto, no entre comillas, la ineptitud como forma de arte, eso fue grandioso, fue una forma de enarbolar otra característica de arte, que muchos dijimos, wow, esa es la mía, quiero eso, no quiero afinar en el sentido que otros afinan, no me importa afinar, me importa ponerme una camisa, un traje, una corbata y salir bien en las fotos, pero cómo, cómo podés decir eso, eso es una herejía a la música, no nos importa, pero bueno, es muy interesante porque no es unos estar en contra de otros, hay muchas formas de ver las cosas y hay gente que nunca va a entender eso, y a mí, digamos, con esto te quiero decir que a mí y a mis amigos eso nos tomó por, y dijimos, wow, somos eso, somos personajes de esta década, de los ochenta, y esto queremos ser. Claro, y justamente importante esa ruptura y todo eso que sucedió, porque justamente eso fue lo que los hace sentir parte de, ¿no?, lo que los hace, esta ruptura marca y vamos, ¿no?, y a lo mejor ustedes sí la comprendieron, pero hay gente que a veces se casa justamente con, no, pero cómo con lo nuevo, lo nuevo no, cosas así, entonces yo creo que parte fundamental fue esa ruptura que usted maneja, ¿no?, tal cual, bueno, continuando, vos que continuás con el, continuamos con el tema de la ruptura, justo mirá, hace poco estaba leyendo un libro de filosofía, donde hablaba justamente de esto que estamos ahora platicando, de todo, como todo, toda gesta artística, movimiento nuevo, plantea una ruptura, y con la ruptura viene un montón de, claro, de resistencia, ¿no?, inevitableidad, no todo el mundo dice, oh, sí, eso me gusta, quiero eso, ¿no?, hay un montón de dice, pará, loco, esto es un desastre, ahora está pasando, ¿viste?, con los traperos, por ejemplo, yo tengo muchos amigos rockeros que me dicen, loco, eso no es música, eso no es música, a lo que yo digo, a ver, para los yaceros o rock and rolleros que tocaban muy bien, tampoco veían que lo que hacíamos nosotros era música, el tema que a nosotros no nos importaba, el trap está, yo creo que, yo creo, mi opinión es abrirme a todo lo que pueda, porque en los Cadillacs lo he demostrado, porque a mí me lo enseñaron los Clash, abrirse a todo tipo de ritmo, y creo que en todo tipo de ritmo hay cosas interesantes y cosas que no, yo no soy quien, yo no puedo ser un juez de decir, oh, sí, vos lo haces bien, vos no, vos tocas bien, bueno, yo no soy quien para decir eso, simplemente soy una persona que ama la música y que tiene sus gustos, yo creo que ahora, ves, en el trap estamos evidenciando una nueva ruptura, digo trap por decir las nuevas tendencias, no reggaetón, hip hop, nadie puede objetar que hay cosas muy interesantes, y a la vez, mis amigos rockeros ofendidísimos, decir, pero no, a vos te parece eso, hacen música en una tablet, y bueno, loco, qué sé yo, antes lo hacíamos con un bajo eléctrico, y más antes lo hacían con una lira, en la época medieval, y el de la lira, pues ahora lo hacen con una guitarra enchufada, entendés que todo cambia, y después en las cosas hay cosas buenas y cosas que no están tan buenas, pero uno no es el que puede decir, yo no puedo decir, esto es bueno, esto no, porque no soy juez para decir eso, pero sí puedo decir, esto me gusta, y lo que no me gusta, simplemente no lo escucho, ni siquiera lo critico, no gasto mi tiempo, no gasto mi tiempo yo, en criticar o denostar, o sea, humillar o subestimar las cosas que no me gustan, porque hay cosas que no me gustan, que pueden ser muy buenas, ejemplo, U2, ¿quién puede discutir que es una buena banda? Bueno, a mí nunca me gustó U2, ¿estoy diciendo son malos? No, 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 perdón, U2 es una gran banda, quién lo, es inobjetablemente, ¿me gusta? No, no me gusta, pero no los critico, también hay que son una fresa, que son unos caretas, como decimos acá en Argentina, que es como decir fresa, no, no, simplemente no, no escucho, hay cosas que no escucho, y sin mencionar más títulos, no me gustan, y simplemente, y después al revés, hay cosas que tal vez no son tan políticamente correctas, y que me gustan, ¿entendés? Sí, claro, pero eso mismo es el rock, ¿no, Flavio? Este, bueno, al menos aquí en la historia de México, siempre ha sido este, contastestario, este, subversivo el rock, ¿no? Porque aquí hay una canción que se llama Aviéntense Todos, que es de... Aviéntense Todos, la escucho todo el tiempo. Y aquí en México, cuando la toman los, me parece que son los Duk Duk, este, que le cambian un pedazo de la letra que dice, y aunque digan los Betarros, Betarros haciéndose referencia a los viejitos, a los, a los que no los comprenden, música infernal, para mí es ese ritmo que me hace vibrar, pues habla mucho de eso, ¿no? De cómo la historia del mismo rock mexicano, pues antes no había juventud, ¿no? Antes pasabas de niño a adulto, no había esa transición en la que te ponías juvenil, unos, unos jeans, una playerita, este, te hacías cortes raros, ¿no? Este, y podías salir a la calle sin que nadie te dijera, yo creo que el rock es de las primeras bases que planta aquí en México, y pues la verdad, pues nunca fue políticamente correcto, entonces yo creo que el rock en su esencia ha sido así mucho tiempo, al menos, aquí no sé cómo esté la movida ya por, por Argentina. Yo lo sé, lo sé y me consta, amigo, como te dije, tengo, México es mi, es, ocupa un lugar en mi corazón, esto no es demagogia, ¿eh? Viste con los artistas que siempre dicen, ¡ay, los amo! Los amo, están en, están en Rusia, en Vladivostok, en Noruega, ¡ay, los amo! Lo de México conmigo, saben que sin demagogia, es mi esposa, el amor de mi vida, mi compañera de vida, ya llevamos 30 años juntos, casi 30, es mexicana, ahí está, le mando un saludo a la abuelita en Monterrey, a mis cuñados, que siempre vamos a visitarnos, hace mucho, hace mucho que no, lamentablemente, por la pandemia, pero, pero sin irme por el eje, quiero decir que, con México, sabés que tengo una aproximación fuera de lo, muy, muy, muy carnal. Y me gustó que mencionaste, aviéntense todos, porque yo, personalmente, tengo, tengo un, elaboré un playlist en Spotify, donde la mayoría de las canciones son, la mayoría, en su mayoría, son del rock de los 50s y de los 60s, sobre todo mexicanos, y todas estas versiones tan grandiosas, como aviéntense todos, bueno, los locos del ritmo, y un montón de bandas. Los rebeldes del rock. Los rebeldes del rock, exactamente, los hermanos Carrión, bueno, todo eso lo tengo muy, muy escuchado, me gusta y lo escucho, así que, gracias por la mención de aviéntense todos. No, al contrario, y fíjate, ya, qué bueno que ya empezamos a poner bases en esta entrevista, porque, de repente, no quiero salcar todo mi arsenal de cartas, pero, este, sinceramente, yo considero que, señor Flavio, pues, este, ha marcado en mi vida personal, pues, pues, muy buenas experiencias, ¿no? Y, y, y aquí tengo, pues, un, uno de, de tus libros, que dice, señor Flavio, Crónicas de León, de gira, con los fabulosos Cadillacs, un fotolibro que, pues, la verdad, muy rápido lo lees, pero te entretienes mucho más viendo las fotos, ¿no? Y yo creo que aquí se mencionan tantos personajes que han aportado tantísimo a esta música, no solo en Argentina, sino hasta acá en México, acá hay, es, pasajes de, de, de Hugo Lobo, que, este, que también, este, ha estado con ustedes y que, pues, es una referencia de, de lo que es la música de vientos, ¿no? Entonces, en este libro encuentro muchas fotos tuyas, ¿no, Flavio? Este, incluso de cuando estabas pequeñín, y, pues, igual también, este, miren, eso es una de las fotos con las que se empieza, y, pues, quién iba a pensar, ¿no? Que, que alguien, que, este, pues, digamos, con su perrito, este, que aparece aquí, este, en la, en las primeras páginas, pues, iba a terminar haciendo, pues, incluso aquí dice, ¿no? Hay, hay un, hay un pasaje que me gusta muy, mucho, que dice, mayo 24, 2018, en México, suspendemos los ensayos de los fabulosos por, por una semana, porque vinimos de gira a México con, de Flavio Mandilla, Mandiga Project, tu, tu banda solita, tocaron dos fechas en Chiapas, Tuxlas Gutiérrez, y San Cristóbal de las Casas, luego, pues, ya se vinieron acá a México, al poderosísimo Vive Latino, entonces, en esta trayectoria de ser señor Flavio, y tener tus proyectos, nunca ha habido un inconveniente, algún problema, algún, digamos, pues, alguna tensión por esto con los demás miembros del grupo? No, en ese sentido, ninguna. Problemas, tensiones, vicisitudes, desacuerdos, aciertos, desaciertos, miles de millones, es parte de, es parte de la vida, de cada uno y de, y de los proyectos, este, pero puntualmente con lo que vos mencionaste, no, al contrario, siempre buena, en buena onda. Y en tus experiencias en México, ¿qué tan seguido estás por acá? ¿Te hizo alguna vez la venganza de Moctezuma la comida? Y, ¿qué te parece? Soy un gran fanático, soy vegano, viste, no consumo carne, pero, vuelvo, vuelvo a insistirte y a, a quien no lo sabe se lo cuento, mi esposa es mexicana, vivimos en, vivimos en la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad atlántica, de mar, de la provincia de Buenos Aires, hace 30 años que estamos juntos, mis hijos son argentinos, mexicanos, tienen papeles mexicanos, tienen papeles argentinos, la cultura mexicana está completamente en, en la, en, en el cada día de mi familia, o sea, este, y la verdad que tengo una reina azteca que cocina muy rico, me gustan mucho sus platillos mexicanos. ¿Te has mexicanizado, Flavio? Diría, eso sería hasta como frívolo, decir sí o no, mucho más que eso, me he enamorado de una mexicana y por ende de México, ¿no? Este, que es mucho más que mexicanizarse en el sentido de, quedaría como, 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 en, en una etapa exterior, ¿no? Sería como una, una respuesta superficial, decir sí o no, eh, es mucho más que eso, me he, me he, me he, me he, me he, me he aquerenciado, me he enamorado de México y no solo, no solo, no solo, no solo en el report y el feedback del público mexicano conmigo y con mi banda y con, y viceversa, con mis hermanos, sino que también con, con la, con lo familiar, ¿viste? Ya, tío, nosotros vamos a México. Bueno, ahora la pandemia, lamentablemente, nos ha castigado en ese sentido, pero vamos a ver la abuela, ¿viste? La abuelita Monterrey. Viví en Monterrey dos años y todo el tiempo vi al DF a trabajar, ¿viste? Con el Panteón Rococó, con otras bandas, o la verbena popular de Monterrey, bueno, estaba produciendo bandas, viví en Monterrey dos años y entonces siempre, siempre vuelvo, ¿no? Es, es mi, es, es mi segundo hogar. México es mi segundo hogar, sin lugar a dudas. México es el lugar donde mis hijos, por más que vos los veas y te hablen argentino, su sangre mexicana está allí, ¿no? Este, mi esposa tiene una, 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 mi esposa es muy mexicana, o sea, no es una güera, ¿entendés? Por suerte. Me gustan más así, ¿viste? Me gusta más la, la, la belleza, este. A mí también me gusta así. Característica, ¿no? Morena, este. Mi esposa es una típica mexicana, eh, con sus ojos, sus rasgos, ¿no? Indígenas, eh, y eso, eh, es hermoso, estéticamente para mí, bueno, más allá que estoy enamorado de ella y estamos juntos, pero, este, es un, digamos, estoy hablando de algo muy, muy, muy estético, muy visual y muy externo, pero no deja de ser bello para mí, este, la hermosura de la mujer mexicana, este, es algo que siempre me ha subyugado sobremanera. Sí, y, y quién sabe, ¿no? A lo mejor, yo también he escuchado muchos compañeros, ¿no? Que se quedan deslumbradas, deslumbrados con, con los argentinos y, pues, comparto también algo de eso. Hemos tenido, este, algunos artistas argentinos en la televisión mexicana y siempre es, es curioso, ¿no? Es muy, muy llamativo el, el acento y mil y un rasgos que siempre son, este, característicos de cada parte de, de Latinoamérica y, pues, qué padre, ¿no? Monterrey, Nuevo León, para mí también es una parte de México que desde el año pasado, porque yo soy del centro de aquí, del Estado de México, y entonces desde el año, desde el año pasado, este, vamos a estar yendo por lo menos una vez al año a Monterrey por cuestiones de trabajo y, pues, seguramente si ustedes van a Monterrey a algún evento, por ahí vamos a estar, este, trabajando, pero, pues, es una ciudad que a mí me gusta mucho, tiene sus contrastes, este, climatológicos que de repente mucho frío, mucho calor, lluvia y esto, pero, pues, también habla de la diversidad de, de México, ¿no? Este, del ecosistema de, de la altura incluso de muchas cosas y, y yo creo que sí, hay muchas cosas que te envuelven de México y, y te hacen querer volver a la mejor algún día vamos a, a Argentina y, pues, nos pase algo similar, ¿no? A lo mejor nos quedamos enamorados de la gente, de la cultura, o no sé, la verdad es que ir a otra parte de Latinoamérica es conocer un mundo nuevo, ¿no? O sea, no necesitas hablar otro idioma para conocer otro, otro mundo, otro, otro, otro acervo cultural y, pues, la verdad me quedo sorprendido, ¿no? De que tu esposa sea, pues, mexicana, ¿no? Y, 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 pues, bueno, este, yo lo decía de que si te, si te has mexicanizado por esta cuestión de que a lo mejor cuando uno se casa con una gringa, pues, este, se vuelve gringo, ¿no? Pero yo no sé si esa cuestión sea lo mismo contigo que te casaste con una mexicana, entonces ya eres mexicano. Estoy orgullosamente mexicanizado en la, si es, desde ese sentido y por el amor que tengo por mi esposa, estoy orgullosamente mexicanizado. Perfecto. Y ahora vayamos un poquito más a la, a la historia. ¿Quién es, pues, el señor Flavio, antes de, de que empezaras a tocar un instrumento, ¿qué te gustaba hacer en tu juventud, en tu, en tu niñez, o siempre ha estado un instrumento presente en tus manos? Bueno, eh, bien, a ver, siempre un instrumento presente, eh, mi padre era médico, acá en la ciudad de Mar del Plata, médico o pediatra, o sea, curador de niños, pero me había comentado que veníamos de familia de músicos, del tango, no tenía mucha relación con el resto de la familia de mi padre, no había como una conexión muy directa, pero, sin embargo, mi viejo me hablaba, mi viejo para nosotros es mi papá, eh, mi viejo me hablaba mucho de, de que, bueno, de que proveníamos de una familia que eran compositores de tango, eh, sin grandes éxitos, pero bueno, músicos al fin, ¿no? Y compositores, y buenos músicos, por cierto, eh, así que, bueno, supongo que ahí algo habrá, en los genes, ahí algo habrán, habrán hecho, no obstante, bueno, probé un montón de cosas, ¿no? Era un, un chico de familia burguesa que, como toda familia, eh, siempre, eh, bueno, la sociedad no te dice, bueno, ok, ahora tenés que o trabajar o estudiar, o las dos cosas, eh, ok, entonces, bueno, insistí en alguna que otra carrera universitaria, publicidad, dejé arquitectura, dejé muy pronto, y paralelamente ya empezamos, ¿no?, con lo de la música, como hobby, eh, sin, sin ningún ánimo de, de proponernos, porque creo que, creo que, en, en, en materia de música, no te vas a plantear una estrategia de decir, bueno, no es, no es un negocio, capaz que después termina haciéndolo, al principio no es como un objetivo de, de estrategia de marketing, de decir, bueno, a ver, nos planteamos, de acá a dos años llegar a tal lugar, porque seguramente o no lo haces, o si lo haces es porque lo haces, no, no, porque entonces, este, no, tocábamos, tocábamos para divertirnos, y, bueno, y ahí empezó todo. Sí, y, y, precisamente, este, pues tú como, como desertor de una carrera, de repente, tú qué piensas, Flavio, que es correcto tomar esa decisión de cambiar de rumbo cuando las cosas no están yendo como tú lo ves, o simplemente, este, es un capricho, un berrinche que se hace para, para llevarle o sacarle dinero a los papás todavía más tiempo. Bueno, supongo que depende de cada uno, ¿no?, en mi caso personal, es siempre aconsejo al que, o sea, el que estudia tiene que amar lo que hace, ¿no?, y si amás lo que, lo que estudiaste, vas a, a bancar, o sea, como decimos nosotros, a soportar todo lo que los sacrificios de una carrera te impongan, lo mismo un trabajo, ¿no?, bueno, hay que trabajar, ¿es sacrificado? Y sí, es sacrificado, es riguroso, es terrible, pero bueno, qué sé yo, este, tenemos que hacerlo, hay que comer, hay que, la sociedad, bueno, te lleva, ¿no?, la sociedad en la cual estamos conformados es, o trabajás o estudiás, o las dos cosas, como dije, y bueno, y yo trabajaba en esos momentos también, y paralelamente, como te digo, ¿no?, este, pero después sí son caprichos, yo dejé la carrera porque creo que no era lo mío, me hubiera gustado, yo tengo mucha admiración por quien tiene un, 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 este, por quien logra una, un objetivo universitario, ¿no?, quien, quien ha sido, eso, quien se ha recibido, ¿no?, para mí el que tiene un logro universitario es, 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 es algo que me, me, me conmueve muchísimo, ¿no?, me, me, me provoca, me provoca muchísima admiración, sea filósofo, que haya estudiado filosofía de letras, o no sé, o, o, o derecho, o sea, cargé, legal, o medicina, o lo que fuere, me parece muy, muy interesante, ¿no?, porque realmente es vencer y tener una disciplina muy fuerte ante un montón de, de, de escollos y de sacrificios y exigencias, ¿no?, que la carrera te impone, bueno, yo no los tuve, ¿no?, o sea, rápidamente fui un holgazán, entonces, realmente, mi, 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 mi gran respeto a quien, a quien tiene un logro universitario. Y es que es eso, también se podría decir que las carreras universitarias, este, pues hay muchas que son como de chocolate, decimos aquí, que no vale nada, o sea, que no hay ni campo laboral, pero, pues yo sé que muy en el fondo las carreras existen por algo, ¿no?, o sea, son necesarias en algún campo del ser humano, y, pues yo no sé, o sea, yo, yo, yo lo pienso porque a lo mejor, ¿qué pensarías de que alguno de tus hijos quisiera estudiar una de estas carreras?, o si lo estudió, no sé, este, también, porque también yo creo que ahí es donde uno entiende mucho esta cuestión de que, pues no hay carrera inútil mientras tú te quieras dedicar a esto, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, nada más que agregar en tu pregunta está, en tu concepto está, completamente de acuerdo por completo contigo. Y si tus hijos en algún momento quisieran estudiar filosofía y letra, sociología, ¿a ti te daría gusto? No los veo, ¿eh?, o sea, no me lo han manifestado y no creo a estas alturas, ya son grandes, así que van por la música, fueron por el mismo camino que yo, un camino que yo les digo que es bastante más sinuoso y pleno de sorpresas, ¿no?, que las cosas pueden suceder y pueden no suceder, ¿no?, este, pero bueno, es su vida y, este, no han ido por el lado de la filosofía o de la sociología u otras carreras. Entonces, si en algún momento pudieras regresar a la escuela, ¿te gustaría estudiar algo? Es una buena pregunta, porque tengo como una especie, como te dije antes, tengo una admiración, como te mencioné anteriormente, por quien ha concretado un título universitario, realmente es algo que me provoca muchísimo respeto, respeto y admiración, ¿no?, por ende es como que algo en mí me dejó como esa falencia, pero por otro lado, te tengo que confesar que siempre fui muy vago, muy holgazán, para con la disciplina del estudio, ¿no? No obstante, soy un gran lector, vos fijate que, bueno, en cierto modo, a mi manera, me he autocultivado, pero manejo yo los tiempos, ¿no? Nunca me llevé bien con esto de, bueno, a ver, mañana se tiene que estudiar humano, demasiado humano de Nietzsche y tenemos que, tenés que dar un examen. Eso siempre me provocó cierto colapso y nunca me llevé bien con eso, nunca fui bueno con eso, un error, un defecto, ¿no?, porque nunca tuve esa fortaleza de autodisciplina que admiro tanto en el que justamente quien concreta un logro universitario, un título universitario. Por otro lado, bueno, libremente, te decía, leo, leo y leo, o sea, no estudié filosofía y letras, pero soy un gran amante lector de, bueno, de la literatura en general y sobre todo en los últimos años de filosofía. Me cuesta mucho a veces entenderlo, porque tal vez carezco de los conceptos académicos que se necesitan para entender muchos autores, pero igual lo disfruto y lo gozo muchísimo y lo que pueda entender y capturarlo, lo tomo. Y lo valoro, lo respeto, porque en estos días hablar de conceptos, al menos en la sociedad mexicana, pues es un problema. Quien habla de dialéctica, quien habla de sociedad, de corrientes políticas, económicas, prácticamente está condenado a ser etiquetado como Chairo aquí en México. Sin embargo, como tú dices, requiere mucho esfuerzo. Bueno, no mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación sentarse a leer un libro y tratar de comprender lo que dicen los clásicos, ¿no? Porque al final de cuentas tú hablabas también de la dialéctica, ¿no? De que es hasta incluso parte de la evolución del discurso. El discurso en sí es dialéctico, porque es poner puntos de vista en contradicción para tratar de buscar una nueva verdad juntos. Entonces, esa es la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Entonces, pues hablar de todos estos conceptos, la verdad es que nos podrían facilitar mucho la vida para entendernos mejor, para entablar un diálogo, para llegar a acuerdos. Sin embargo, como te repito, quien quiera hablar de estos temas de repente, pues lo etiquetan mal, ¿no? Lo ven como un peligro para la sociedad o sí, no sé, es algo que siempre ha pasado, pero me sorprende mucho. Y yo sé que hay algo de ti, dentro de ti, de esas posturas, porque lo mencionaste, ¿no? Lo dijiste, que incluso hacer música puede ser dialéctico, ¿no? Llegar con una nueva propuesta que a nadie le gusta, que uno está en contra, tú estás a favor, pero hay que apostar por lo que uno cree y de repente eso va a evolucionar, va a tener cambios y va a ser, a lo mejor, ser algo distinto a lo que traía uno en la cabeza. Pero al final de cuentas, siempre somos sociales, ¿no? No podemos pensarnos como individuos que vamos por la sociedad autónomamente y que nadie te influye, ¿no? La verdad es que hasta la mosca que no te deja dormir influye en la sociedad y pues yo creo que hablar de estos temas son muy necesarios y no hay edad para hacerlo tampoco, ¿verdad? Tal cual, amigo, muy cierta tu reflexión. Interesante lo de la dialéctica. Vos fíjate que de Jorge Luis Borges había tomado un concepto, ¿no? Así breve, de lo enorme que puede ser sus conceptos, dialéctica borgiana. Lo interesante es cuando hay una discusión, ¿no es cierto? Cuando existe una discusión, probablemente vos tengas razón y probablemente yo al mismo tiempo también tenga razón y al mismo tiempo los dos estemos equivocados. Dialéctica borgiana. Y yo meditaba mucho sobre eso, ¿no? O sea, tú dices una cosa y yo digo otra. Vos decís A y yo digo B. A y B, bueno. Sí, seguramente en un punto vos tengas razón. En otro punto yo también, viéndolo de otra manera, al mismo tiempo yo también tenga razón. Y al mismo tiempo también los dos estemos equivocados. Eso lo relaciono perfectamente con lo que vos decías. Lo bien que haría con suma sencillez y no con una complejidad así intelectual de la cual pocos podemos llegar, o sea. Pero con suma sencillez podríamos todos estar más eso, en pensar, pensar las cosas, ¿no? Otra cosa que me resulta muy interesante de lo que decías y me recordaba de la dialéctica, no en términos académicos, sino en el día a día, en lo cotidiano, en lo que uno puede ver. Yo muchas veces percibo que hay escenarios de discusión, ¿no? A contra B, por no decir, no sé, por no decir izquierdistas contra derechistas o, no sé, o tale, o rojos contra verdes, o bueno, lo que fuere. Lo que fuere, sin entrar en planos políticos. Y muchas veces me cuesta mucho, siento que las discusiones son interesantes, pero al mismo tiempo, eso, persiguen algo que están en ese foco de lo que dije antes, de la dialéctica, ¿no? Sí, seguramente uno tiene razón, y el otro también, y a la vez ninguno tiene razón. Meditaba sobre Borges también cuando decía, ¿acaso toda empresa del hombre no será vana? Pues fíjate que interesante, ¿no? Minimizar todo, capaz que todo, y a la vez todo, puede ser súper importante, obviamente. Con esto, ¿qué quiero decir? Estoy planteando dudas, no estoy planteando certezas, que es de lo que habla un poco mi nuevo libro, que me encantaría que una vez le llegue a sus manos, que se llama Los textos Silver Tape, donde planteó dudas, no reflexiones con persecución de verdades, sino dudas. Porque la duda, ¿qué es? La duda es movimiento, la duda es pensar. Si vos pensás, dudás. Nietzsche ya lo dice, un espíritu inteligente y libre, es completamente inseguro. ¿Por qué? Porque está pensando todo el tiempo, y por ende está dudando. Entonces la duda es buenísima. Duda de cosas profundas, existenciales. A ver, esto está bueno, este pelea con tal, por tal cosa. No es si está bueno o no está bueno pelear o discutir. Toda discusión es valiosa, pero pensarla, ¿no? Pensarla, decir, a ver, ¿vale la pena? O sea, no nos ponen a unos contra otros a propósito, no nos generan, no nos crean espacios, escenarios de pelea a propósito. Miren, ahí tienen el ring, bueno, peleense, un espacio de discusión para que nos ocupemos, en vez de detenerse a pensar, ¿no? Y, bueno, qué sé yo. Son cosas interesantes que me gustan también, no las tengo resueltas, ¿eh? Me gusta investigar sobre ello y leer hasta donde puedo, por supuesto, y hasta donde me da el coco. ¿Me repites el nombre del libro? Los textos de... Los textos silver tape, o sea, silver tape. ¿Viste que la silver tape es la cinta? Silver tape. Los textos silver tape. Mi último libro, mi séptimo libro publicado. Perfecto, perfecto. A mí me publica un... A mí me pueden checar en un editorial que se llama Pilotos de Tormenta. Editorial Pilotos de Tormenta. Es un editorial bellísimo, muy pequeño y grande en su corazón, pero muy pequeño. Es un editorial underground. Por eso la distribución, tal vez, es más limitada. Pero hoy en día, viste, pones Pilotos de Tormenta.com, pedís el libro y de cualquier parte del globo te llega. Cuando digo que es un editorial pequeño, no lo estoy subestimando. Al contrario, a mí me encanta estar ahí, creo que yo tengo que estar ahí. Simplemente digo que es pequeño porque no tiene ese poder de distribución que puede llegar a tener una editorial, digamos multinacional o más grande. Entonces se hace más difícil encontrar un libro. Pero también es lindo a lo que nos gusta buscar libros. Es decir, a ver, no me es fácil encontrar este libro. Lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Hoy en día en el mundo se puede. Yo tengo los libros de Jerry Rawlings de Black Flag y también es una editorial muy chiquita, limitada y los tengo en casa, en Argentina. Y pues la verdad, yo también voy a hacer el esfuerzo. Digo, hoy en día todo llega por FedEx o DHL. DHL, entonces, pues ya no es como los tiempos de antes que tenías que molestar al vecino que se iba a Argentina y decirle, tráeme este 40 libros, por favor, y te los vienes cargando. Entonces, este, por ahí vamos a estar. Y me quedo con esto, eh, la duda es lo más humano, Flavio. La duda es lo único que hace cambiar las cosas. La duda es lo que nos mantiene con vida todo el tiempo. Y la verdad, estamos muy, este, muy expuestos y condenados a que te digan, no dudes de ti, no dudes de ti, cuando a lo mejor, pues es lo que más debes de hacer, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con esto de la duda, porque sinceramente me hace ver que, pues eres, eres muy, una persona muy, muy humana. Y, pues, que vaya, este, yo creo que no alcanzaría ni tres vidas para entender lo complejo de la humanidad, del pensamiento y la sociedad, ¿no? Pero creo que hay buenos esfuerzos como los tuyos, pues, por, por querer mostrar, porque al final eso también es la música, ¿no? Este, un reflejo de lo que ves, un reflejo de lo que piensas. Fíjate que, perdón que te interrumpí, ¿no? Qué interesante lo de la duda, que no es duda mía contra, contra vos o contra el sistema, no es, porque también es muy fácil decir, a ver, dudo de ti, dudo del sistema, dudo del gobierno, no, 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 es, es la duda como, estamos hablando, razonada, ¿no? más profundo del pensamiento, es dudar de nosotros mismos, como humanidad, ¿se entiende? Y eso es lo interesante, este, y estoy muy de acuerdo con lo que venías diciendo, sí, sí, me gusta hacia donde fue la charla. Sí, este, pues, yo creo que tú pusiste en la mesa las cartas, y ya nada más jugamos, pero, este, sí, este, sí es muy interesante, y me sorprende mucho, ¿no? Porque por decir este libro, yo iba caminando por ahí en algún vagón del metro, y de repente, pues, vi que alguien estaba tocando el bajo, pues, pues, sí es un poco, este, sorprenderte ver los años, ¿no? Porque, pues, a lo mejor eras muy joven en esta, en esta portada de crónicas del león, pero, este, pero al final me llamó mucho, lo abrí un poquito, vi las fotos, y dije, ah, que era, y fabulosos Cadillacs, y, pues, te das cuenta, ¿no? De, de todo lo que te puede llegar a, a causar la música, ¿no? Conocer tanto, estar por tantas partes, tantos personajes, como te repito, son, pues, un, unos íconos por sí mismos, ¿no? Y, pues, conocer a señor Flavio, este, pues, nunca pensé, ¿no? Que fuera a conocer el autor de, de este libro, en persona, digo, no, no quiero sacar mi parte fan, pero, pues, indudablemente es algo que pasa a veces cuando, admiramos la música, ¿no? Pero, pues, sinceramente aquí tratamos de buscar el fondo más allá, ¿no? Lo que hay atrás de las personas, este, y, pues, me da mucho gusto, pues, conocer esa parte, ¿no? Porque también pienso que la duda, pues, incluso te hace cuestionar tu, tu, tu posición, ¿no? De decir, si este, si estaré en el punto más alto de mi carrera, todavía podré hacer más cosas, por eso te digo que la duda nos, nos motiva a seguir también adelante, ¿no? Porque a lo mejor alguien que ya no duda, pues, da aseveraciones, da verdades absolutas, y, pues, eso no, no existe, creo yo. Tal cual, completamente de acuerdo. y bien, ahora, pues, ya para casi despedir el programa, no sé a dónde se ha ido mi compañera, a lo mejor andamos teniendo por ahí unos, unos problemas de conexión, pero, pues, platícanos, a lo mejor que viene ya para, para este 2022, eh, tanto para ti como para los Cadillacs, o si es que piensan retomar la, la actividad aún con todo esto de que sigue el Omicron. Bueno, empecemos por ahí, desafortunadamente, este bicho, este mal bicho, que no se va, este, acá en Argentina, viste bicho, mi canción mal bicho, acá es muy común, un término coloquial, decimos, che, ¿cómo estás loco? Y estoy envichado. ¿En serio? ¿Estás envichado? Bueno, estuve envichado de nuevo, ya dos veces, dos veces, dos veces me lo agarré. Una fue bastante fuerte, y la segunda, ya con tres vacunas, y habiendo tenido el primero, fue leve, pero igual me castigo, estuve envichado. Así que deseando que, deseando que se vaya pronto, viste, la verdad que no, no veo que por ahora quiera irse, estas nuevas mutaciones. Yo lamentablemente ahora tenía que, lo mío era ahora ir a, a mi queridísimo Chile, a Santiago de Chile, iba a ir a presentar en mi libro, justamente los textos Silver Tape, que allí lo han publicado, y estaban esperándome, y lamentablemente, bueno, tuvimos que suspender, viste, por esto de la tasa, la alta tasa de, de nuevos contagios, otra vez los aeropuertos, ¿no? Con, con un montón de restricciones, burocráticas correspondientes, etcétera, etcétera. Bueno, así que tuve que suspender mi, 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 mi ida, este, a, a presentar mi nuevo libro, a, a Chile. Eso es lo que me, acontecía ahora. Hoy tengo que tocar, en una ciudad vecina, de acá, de donde vivo, que se llama Miramar, que es una bellísima ciudad, y eso es lo que tengo que hacer. Yo vivo el presente. Si nos vamos a juntar, los Cadillacs, y seguramente alguna vez sí, pero no puedo hablar hoy de los Cadillacs, porque no estamos, no estamos ahora activos, no estamos cerrados tampoco, pero no estamos activos, así que no, seguramente vamos, sí, tenemos el Vive Latino en marzo, y me pone muy contento, que eso va a ocurrir. Creo que estamos en el Pal Norte también, bueno, en mi querido Monterrey. Pero bueno, yo, viste, eso es, no sé, si en marzo el mundo existe, si yo voy a estar vivo, si va a estar vivo, el Omicron, o habrá mutado ese otro lado. Hoy, tengo que tocar el Miramar, en un bar que se llama Ramón, por los Ramones, y eso, y voy a tocar con mi banda, que son mis hijos, y eso me hace muy, muy feliz. Perfecto, pues señor Flavio, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, de estar aquí con nosotros. antes de irnos vamos a agregar nada más algunos comentarios de la gente. Aquí el buen Tintán del Barrio dice, señor Flavio, lo mejor de lo mejor, no me lo creo, no sé ni qué poner, si lo tuviera de frente, no sé de qué hablaría, toda mi admiración para su trabajo. nos dice, nos dice, saludos, a veces no hay que preguntarse qué hablar con una persona cuando uno va a estar de frente, sino simplemente estarlo y ver que fluye, ¿no? o simplemente sonreír y ahí van surgiendo las cosas. Pero bueno, buena pregunta, gracias. Por aquí el buen Osweb nos dice, saludos, yo no me, Tintán del Barrio dice, yo no me sentaría en tu mesa, es mi himno. Por acá, muchas gracias. El buen Big Javi de Inspector, nos dice, saludos, por acá anda el buen Big Javi. Erika, Alejandra Montes, perdón, nos dice, saludos, excelente. Perdón, pero lo quiero saludar en especial al gran Big Javi del Inspector, y respetos, amigo, un abrazo enorme, mucho cariño, mucha admiración de mi parte, para él y para todo el combo. Padrino de este podcast, el buen Big Javi. Un abrazo enorme, mandale. Espero cruzármelo pronto. Perfecto. Alejandra Montes dice, saludos, excelente filosofía de vida. Bueno, muchas gracias, muy amable. Simplemente hasta donde se pueda, hasta donde puede un ser humano vulgar y común como yo, platicar de estas cosas. Claro, aquí, aquí, Dianita nos hace énfasis en lo que platicábamos. Nos dice, qué bueno que le guste la belleza mexicana. Saludos desde Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Hay una broma, viste, en, gracias, gracias. Y justamente, referente a esto que menciona, hay una broma en la familia, viste, yo siempre a mi esposa, a modo de albur, obviamente, le decía, viste, vivimos en Argentina hace 30 años, pero siempre íbamos a México. Y siempre le digo a modo de albur, ponete celosa de mí en México, no en Argentina. Como diciendo, me gustan las mexicanas. Perfecto, mi señor Flavio. Y, y por aquí tengo una petición. Eh, tengo un amigo que es muy fan tuyo, es de los mejores amigos de la prepa. Le dije, manda el comentario, pide tu saludo, pero dice que le da incluso hasta, hasta pena y nervios pedírtelo. Mi amigo se llama Diego, Diego, Diego Arriaga, y me dice que si le puedes mandar un saludo. Bueno, Diego Arriaga, un abrazo grande, loco, te mando un saludo. Y que estés bien. Y a cuidarse. Perfecto. Eh, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, señor Flavio, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar por aquí con nosotros. Esperemos que la hayas pasado muy bien, esperemos que, que en algún momento se puede hacer algo presencial, ya que este bicho nos, nos deja hacerlo. Te mandamos un abrazo hasta allá, muchísimas gracias, muchísimas gracias también ahí al buen, al buen, este, al buen Pitu que ahí anduvo, eh, al pendiente de todo esto. Y pues nada, ahora sí que te mandamos un abrazo enorme, gracias por estar aquí con nosotros en Piquirap, y esperemos que en algún momento se pueda hacer algo, algo también, pues ya más en persona, o una parte B. Ojalá que sí, amigos, si este mal bicho nos permite, de una vez por todas y se va, este, será un placer, gracias por la charla, ha sido realmente muy placentero para mí, platicar con ustedes, gracias. El placer es todo nuestro, y si me permites, por favor, quédate con nosotros unos momentos más, cuando acabe la transmisión, para despedirnos, como tiene que ser. Seguramente yo voy a estar en el Pal Norte, y en el Vive Latino, porque te digo que por cuestiones de trabajo, me toca estar ahí en, en primera línea, en primera línea. Qué bueno. este, pues si en algún momento puedo acercarte a este libro, este, te lo haré llegar para que, este, para ponerle una, una firma del autor de este libro, y posteriormente regalarlo por aquí en este podcast, a alguien que lo quiera. Entonces, te agradecemos mucho, te aseguro que yo voy a estar ahí, en el Pal Norte, en el Vive Latino. No sé si, si me, si me reconozcas, porque voy a andar con uniforme de, de este, de trabajo, pero bueno, este, seguramente, yo voy a estar muy cerca de ahí, escuchando la música de los Cadillacs, que, bueno, es un deleite. Nos veremos ahí. Es un deleite. Dale, dale, gracias. Nuevamente, cuando, cuando se ofrezca algo, pues aquí en el Estado de México, en Hidalgo, pues está tus respectivas casas. Sabemos que tienes casa en Monterrey, pero, pues también si no, este, si no tienes dónde ir en el Estado de México, en Hidalgo, por acá estamos con mucho gusto. Y, pues nada, decirle a la audiencia, también que sigan a, al trabajo del señor Flavio, lean sus libros, compren su material, este, escúchenlo, y, pues síganos a mi hermano, el Pepo Saurio, como arroba, soy Pepo Saurio, y a mí como arroba, láser, yo bajo punk. Ahí sigan también lo que estamos haciendo, de, de, de la mano de muchos, este, pues amigos, más que nada amigos, estamos haciendo muchas cosas por ahí. ¿Te puedo interrumpir un, te puedo interrumpir un, claro, claro, claro. Qué bueno, una última cosa, que si me permitís, si me permiten, por favor. Acabo, acabo, acabo de tocar en vivo con mi banda, en un, lo que se llama aquí, un merendero. Un merendero es una, una suerte de, de lugar social, donde se le da de comer, o de merendar a personas, en situación, digamos, de calle, o de indigencia. Bueno, este merendero está en un barrio, muy carenciado, de la ciudad de Mar del Plata, barrio de autódromos, se llama, el merendero se llama Los Chicos del Fondo. Yo había ido, yo estaba yendo a, a, a estar con ellos, porque realmente tienen una actividad, muy humana, muy, es gente que no tiene nada, y da lo poco que tiene, a otros que tienen menos. Y eso realmente me conmovió mucho. Estuvimos haciendo algunos conciertos, con mi banda solista, este, a beneficio del merendero. Después, no conforme con eso, empecé a ir al merendero. Estuve tocando acústicamente, en el merendero, Los Chicos del Fondo, en este barrio tan carenciado, de mi ciudad, de mi país, y no me quedé conforme con tocar acústico, y lo último que hice, dije, bueno, voy a hacer un disco, voy a grabar un disco en vivo, lo acabo de hacer hace, ahora, fue en diciembre, un poco antes de Navidad. El 18 de diciembre, fuimos al merendero, montamos un escenario eléctrico, toqué con mi banda, capturamos todo ese material, y por eso se los informo, porque va a salir un disco en vivo, en vivo desde el merendero, Los Chicos del Fondo, que es este lugar que ayuda, a las personas que no tienen nada. Y este disco, cada pasada, y el video correspondiente, que también va a salir, el video cortometraje, del show en vivo, del señor Flavio y su banda, cada pasada que ustedes, y el público le den, va a ser directamente, a beneficio, de este merendero. Así que bueno, eso es lo que les quería comentar, y gracias por el espacio. Próximamente va a salir el disco, ¿no? Estimo que marzo y abril, ahora estoy trabajando en mezclar, todo el material, que bajamos, tanto visual, como sonoro. Perfectísimo, pues no me queda más que agradecerte, que la vida nos regale, muchos años, de Oscar Cianciarulo, el señor Flavio, como no, para toda la banda, y pues nada, decirte que, no soy el único, te queremos mucho, que tu música siga progresando, y pues nada, ahí en las redes sociales, nos vemos al ratito, con los estrambóticos, síganos de cerca, y esto fue Pick It Up, no te desconectes, mi buen Flavio, esto fue Pick It Up. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!